No, la situación hoy estamos un poco más complicados que otras veces por el tema del aumento de los granos. Los granos han aumentado un 30% en dólares, lo que eso te lleva el costo a... nos aumentó a nosotros prácticamente un 30% el costo de alimentación de las vacas. Estamos produciendo en pesos y estamos comprando en dólares. Esa es la realidad que tiene hoy la lechería. Ahora, el precio histórico, la relación histórica del precio de leche es 1,8 kg de maíz, 1 litro de leche. Y eso hoy nos estaría dando 30, 32 pesos el litro de leche. Y estamos en los mejores de los casos en 21,50. Entre 20,50 y 21,50 está el precio del litro de leche en tranqueras adentro. Eso te lleva a que el costo de alimentación, de estar un 45%, se llevaba la vaca en comida, de lo que producía, hoy se está llevando un 62, un 63%. Prácticamente un 20% más de lo que nos costaba hace unos meses atrás. Claro. Esta situación, obviamente, me imagino que genera mucha angustia, porque da la sensación de que venimos hablando más o menos del mismo tema hace cerca de 15 años. No, 20 años, te digo. La crisis del 2001 fue la crisis más larga que tuvo la lechería. Y bueno, desde entonces la producción está clavada, no superamos los 10, 11 mil millones de litros de leche anual. La lechería está estancada, si bien la agricultura fue creciendo, la ganadería creció, decreció, tuvo sus altos y bajos, pero la lechería siempre estuvo estancada y estamos entre 9 mil y 11 mil millones de litros anuales. Y de ahí hace 21 años prácticamente que la lechería no crece, está estancada. Claro. No en vano, no en vano, han cerrado la cantidad de establecimientos de producciones lecheras que han cerrado en la zona, ¿no? Sí, sí, han cerrado cualquier cantidad. O sea, si vos, acá en la zona esta, antes, cada 300 metros había un tambo. O sea, vos fijate, 300 metros para allá al sur teníamos un tambo, 300 metros al norte teníamos otro, otros 300 metros había otro, y ahí queda uno solo. Estoy quedando yo nomás hasta el momento. Tratando de subsistir, viste, como siempre, pero, bueno, no nos queda otra más que tratar de pelearla. No es fácil dejar una actividad para empezar otra, es muy costoso y muy riesgoso, porque hoy hacer agricultura, para cerrar el tambo tenés que hacer agricultura, y hacer agricultura hoy un año complicado climáticamente también no es fácil subsistir, ¿no es cierto? Y más en campos chicos, como en este caso, que es mucho más complicado todavía. Claro. Antes los tambos chicos eran los que tenían más problemas, ¿hoy los tienen todos, o siguen siendo los más chicos, los más difíciles de subsistir? No, por ahí el tambo grande, si bien el número no le da, el tambo grande, lo que son grandes extensiones, pueden dedicar a hacer su propio grano, entonces bajan costos. Bajan costos si hacen los números mal, vamos a decir. Pero, o sea, si vos le pones el precio real a lo que vale una tonelada de maíz, lo que vale una tonelada de soja, el número no te da ni a los grandes ni a los chicos. Claro. Eso es una realidad. ¿Qué increíble pasa en los gobiernos si no hay una política que la lechería la beneficie? No, en la campaña todos los políticos dicen que van a blanquear la cadena láctea, pero bueno, eso ya lo venimos escuchando desde hace 20 años, desde el 2001 y seguimos en la misma historia. Cuando cae la producción aumenta el precio por una cuestión de que las fábricas se quedan sin materia prima y bueno, tienen que aumentarla para que no se sigan cerrando tambos o no seguir perdiendo litros. Si bien hoy los tambos no se están cerrando muchos, porque ya tambos chicos quedan muy pocos, pero al sacarle comida a los animales te bajan el promedio individual y eso hace que baje la producción total. Claro. Pero bueno, es un sistema que tenemos en Argentina que es más de lo mismo desde toda la vida. Si se incorporaría mayor tecnología tal vez se podría producir mayor cantidad de litros, pero me decía fuera de micrófono, bajo estos costos ya estamos trabajando a pérdida. ¿Cómo hacemos para incorporar tecnología? Si no, no podés. O sea, en este momento para no hacer inversiones, no hacer gastos, mantenerte, tratar de dejar los animales más eficientes dentro del establecimiento. Los que no son tan eficientes se van. Lamentablemente el año que viene son animales que van a faltar y después, bueno, se recuperan los animales en dos o tres años. Cuando mejora el precio vamos guardando otra vez todas las vacas, tratamos de conservarlas para recuperar lo que perdimos. Cuando tenemos recuperado lo que perdimos, tenemos otra vez estas situaciones y son ciclos. ¿Conocés algún tambero que haya dejado y volvió a la actividad? No, no conozco, la verdad que no. Bueno, hace unos años se abrió un tambo acá en Hessler, pero de ahí, más acá en la zona, no conozco tambo que se hayan reabierto. Recuerdo que habíamos hecho una tapa del diario con una entrevista tuya donde decíamos que en la zona había 60 tambos y quedaban 17. ¿Hoy quedan menos todavía? Hoy quedan menos todavía. Hoy no sé, la verdad que no me puse a sacar la cuenta, pero no deben quedar más de 10, 12 tambos. ¿En todos los tres San Carlos? En los tres San Carlos, sí, no nos quedan mucho más que eso. Puedo estar equivocado, pero no tanto. Pero bueno, eso lamentablemente es menos mano de obra, más gente que se amontó en las ciudades, en los pueblos, y bueno, se va generando cada vez menos mano de obra en el campo, ¿no es cierto? Lo que se debería tratar para mí, se debería tratar de buscar, ¿no es cierto? Que haya más gente en el campo, más trabajo, menos desocupación, ¿no es cierto? Y más dinero dando vueltas, ¿no? Porque la lechería es un rubro que genera mucho dinero por hectárea y a su vez genera mucha mano de obra. ¿Y no hay forma que se logre una política de Estado donde al menos la alimentación para los que son propietarios de tambos esté subsidiada o tenga algún precio diferencial? Sí, es lo que se busca con lo que quiso hacer el gobierno de cerrar las exportaciones. Tampoco es la solución, porque ya pasó hace unos años con el trigo, con el maíz, que no había y tenías que pagar sobreprecio porque no había. O sea, cuando no te dan los números, la agricultora hace otra cosa, siembra otro grano que le da rentabilidad, en este caso sería la soja. Entonces, tenés que buscar un equilibrio en todo. No sé cuál es la solución, ¿no? Pero yo creo que una de las soluciones sería abrir la exportación, porque lo que tiene la lechería es que el 80% es mercado interno. Entonces, bueno, queda un 20% de margen, que las exportadoras hacen diferencia, pero el que produce para el mercado interno no. Que son las fábricas más chicas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que tratar, para mí, de descongestionar es el mercado interno. Lo que pasa es que hoy está tan deprimido el mercado interno, que tampoco las fábricas pueden aumentar el kilo del queso. Sí, sí, sí. Todo esto es un círculo vicioso que parece no tener fin. Claro, los ciclos políticos de la Argentina, o económicos de la Argentina, podríamos decir, son ciclos que la Argentina hace años que los viene padeciendo y, bueno, parece que volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Es la historia de la Argentina, yo creo que es así. Y ves, digo, bajó a nivel nacional toda la producción de litros de leche, digo, por esto que pasa acá, de menor cantidad de tambos, también pasa en el país. Sí, pasa en todas partes. Lo que pasa es que han quedado menos tambos y más grandes. Y tambos que, por lo general, ya se está buscando estabular o tratar de detener los animales que no caminen, ¿no es cierto?, con alimentaciones a corral. Y eso hace que aumente la producción individual, entonces los litros de leche se vienen manteniendo. Tenemos un verano que no fue tan complicado con el tema de temperaturas, entonces hoy la vaca está bien, todavía están buenas producciones. Otras épocas, otros años, en enero, por lo general, caían un 20 o 25% de las producciones, cosa que este año no se dio, entonces, bueno, eso puja a que el precio no aumente también.